Estamos con más Augusto, vos sos un hombre tan famoso que siempre te estás llamando, buenos días. Bienvenido una vez más a un viernes de belleza en Acción 10 en la mañana y siempre tenés grandes tendencias, nuevos cambios y estás en constante preparación. Eso es lo que me fascina de Alon Salón Augusto. Buenos días, Jocelyn, como siempre, gracias a nuestros amigos televidentes que nos mantienen en ese primer lugar y en las escuelas hemos salido súper bien, Jocelyn. Claro, siempre. Siempre Alon Salón a la vanguardia de la moda y tecnificándonos estaremos próximamente viajando para el país. Y en septiembre te decía a capacitarnos y siempre a traer nuevos productos porque nuestros clientes se merecen un respeto y queremos estar siempre en lo mejor. Y nos ven no solo aquí en Nicaragua, sino en muchas otras naciones, en muchos otros países como los Estados Unidos también. Siempre en los Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, también nos pueden ver, ¿verdad?, a través de la página web. Quiero comentarte que siempre nosotros hacemos los cambios de imagen de Alon Salón en donde tratamos de estar innovando y creando para que la mujer nicaragüense siempre se mantenga guapa. Como nosotros decimos, a mi mal tiempo, buena cara y de eso se trata, que la mujer pueda decir, oye Augusto, me quiero ver espectacular, quiero tener unos labios bonitos, sexapilosos o unos ojos verdaderamente. Un poco dramático, recordar que no combina utilizar las técnicas francesas, menos es más que muchas mujeres a veces se recargan. Lo más bonito y lo más natural, siempre cuidarse para mantenerse espectacular. Claro que así. Vamos a ver el segmento de hoy. Como siempre, bueno, déjame decirte que estuvimos hablando un poco de tratamiento. Hoy en día la mujer mucho se dedica a lo que es el color, pero lo que nosotros necesitamos a veces es el mantenimiento. Una vez que tú te haces el color, necesitamos darle mantenimiento y para ello nosotros estuvimos viendo a una clienta que es fans de la página de Alon Salón y recordarle seguirle dando like a la página de Alon Salón y participar en las diferentes promociones que nosotros hacemos y de igual manera puede salir favorecida en los cambios de imagen. También enviaron las cartas siempre o los mensajes a través de la página Me Gusta de Alon Salón para participar en las becas que nosotros le damos cada seis meses antes a la hora que nosotros vamos a matricular en enero. Así que recordarle dar a la página Me Gusta de Alon Salón. Vamos a ver qué va a pasar en nuestro gustado segmento de belleza, en donde estuvimos viendo a una de las clientas que hicimos cambio de color, hablando un poco de tratamiento. Así es que, check it out. ¡Buenos días, Nicaragua! ¡Buenos días, amigos televidentes! Hoy es Viernes de Belleza y tenemos un segmento muy especial, muy bonito, en donde cada semana tratamos de llegar al corazón de los y las nicaragüenses. En este segmento de belleza estaremos hablando de un tratamiento personalizado que se hace para trabajar dos necesidades básicas del cabello. Para ello, hemos invitado a la técnica de una de las calzas comerciales más prestigiosas de nuestro país. De igual manera, alquimia, ¿verdad?, de Speed, también estaremos viendo donde una clienta se estará realizando un cambio de imagen. ¡Qué bonito las iluminaciones! Y aplicar un buen tratamiento que te dé brillo, te nutra el cabello. De eso se trata cada semana, que nosotros podamos reestructurar nuestra eva capilar, también hacer una base, una iluminación y es bonito también saber qué tipo de color y tono adaptado a nuestra piel nosotros podamos realizarlo. Cada semana nosotros queremos que usted, amiga televidente, se luzca espectacular, se maquille bonita, dice el mal tiempo, buena cara. Usted tiene que de igual manera lucir muy bien y para eso nosotros hoy queremos hacer esos cambios y que usted siempre se mantenga informado con las mejores tendencias, trucos, tips de nuestra televisión nacional. Hay muchos programas de belleza, pero como Canal 10, no hay dos. Recuerda que muchos nos quieren imitar y decir, ay, yo voy a hacer un programa. Pues bien, todo mundo tiene derecho, pero lo más importante es que si usted lo ve por la pantalla chica de Canal 10, el Canal 10 del espectáculo y la cobertura a nivel nacional, es porque usted nos mantiene en ese primer lugar gracias a los millones de nicaragüenses que han votado por el Canal Líder y gracias a ustedes nos mantenemos y por eso nosotros trabajamos. Mucha felicidad a Nicaragua por ese primer lugar que nos dieron en las encuestas y vamos a ver qué va a pasar en nuestro Gustavo Sermento de Belleza. Así es que, check it out. Ya me encuentro acá con una de las clientas, doña Miriam, Miriam, ¿verdad? Miriam, Miriam Guadalupe. Miriam Guadalupe. Cuéntame, normalmente usted se hace tratamiento en su cabello o se ha pintado el cabello que miro que anda dos tonalidades, pero siempre le gusta arreglarlo. Sí, sobre todo arreglos caseros, hasta aguacate, cosas, pero no así, tan exquisito. Tan exquisito, cuénteme, ¿cuánto...? Ah, bueno, siento que está cumpliendo años también. Oh, sí, este fue un maravilloso regalo, estoy arribando a mis 50 floridas primaveras. 50 años, muchas felicidades les deseamos. Bueno, bien amigos televidentes, estamos viendo en este caso de doña Miriam, que también fue favorecida con los premios que nosotros ponemos siempre en nuestra página de Alos Salón. Siganle dándole el like, como es el caso de ella que salió favorecida. También vamos a estar trabajando unas iluminaciones. Muchas veces el cabello necesita un tratamiento. También cuando hay canas queremos confundir un poco y se trata de nutrir. En este caso, tejimos bastante, queremos ver aquel cambio en el cabello. Tiene un cabello bastante bonito, largo, y de igual manera es donde nosotros queremos destacar que haya bastante luz, porque hay que ponerle luz a este rostro, a esta cabellera. Y bien amigos televidentes, ya nos encontramos acá con Cecilia Fernández, pues ella, como siempre, técnica de la ciudad de San Salvador, y ahora para Nicaragua, que está trabajando con productos suizos, y esta mañana quisimos presentar el cambio de imagen, pero hablar un poco del cabello. La reestructuración capilar es una necesidad que a diario las mujeres necesitan, les urge, es un SOS. ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando? Y bienvenida una vez más a Alos Salón. Gracias, muy amable por la invitación. Realmente, como tú decís, realmente hoy por hoy los clientes, en especial las damas, cuando se trabajan los cabellos, son más procesados químicamente, desean darle más mantenimiento a su cabello. Entonces, en esta mañana lo que vamos a presentar es una alquimia. En este caso, vamos a hacer dos tratamientos. Voy a utilizar dos líneas. Voy a trabajar la línea Luxoin, que es a base de argán, que es un hidratante debido a la deshidratación de su cabello, y queratina reestructurar, dado que hemos realizado desmechas, ¿verdad? Highlight. Aparte de eso, como ha habido color, voy a combinarlo con la línea Color Sale. ¿Qué es el argán en sí? ¿Qué es lo que hace en el cabello? ¿Y cuándo se combina con la queratina? Cuando nosotros recomendamos argán, realmente el argán viene siendo una proteína, viene siendo un aminoácido que viene a reestructurar la hebra de cabello de todo lo que ha perdido, en especial la hidratación. ¿La queratina te va a lacer el cabello? ¿O qué es lo que va a hacer en sí? No, realmente la queratina como componente principal del cabello se pierde, se pierde por un mal proceso químico que se elabore, se pierde por, por tanto, bueno, hay tantos factores por los que se pierde. La queratina ambiental, el sol, el humo del cigarrillo, la agua. Agua clorada, agua salada, muchos planchados sin termoprotectores, todo eso perjudica en la queratina. Entonces, con la línea Luxoil, que es la línea en especial que contiene argán y su principal componente también que es queratina, viene a depositar toda la queratina que el cabello pierde. Comencemos a aplicar y quiero ver la técnica que vas a utilizar y cuánto tiempo lo vas a dejar en el cabello. Las alquimias, previamente lavado el cabello, ¿verdad? Si te das cuenta, es una sensación bien rica que se ve, ¿verdad? Bien emoliente, bien humectante, una fragancia riquísima. Cecilia, una vez aplicado lo que es el tratamiento de alquimia, ¿cuál sería posteriormente el siguiente paso? Posteriormente, si te dieron cuenta, fue ir haciendo sección por sección, aplicándolo no desde la raíz, sino que de medios a puntas. Posteriormente, si te das cuenta, empezamos a peinar, es inmediato la suavidad que se puede observar. El tiempo va a depender también de la necesidad del cabello, que puede ser de 15 a media hora. Y bien, amigos televidentes, como cada semana, nosotros presentamos nuestro gustado segmento de belleza, en donde tenemos diferentes edades, tratamientos, color, iluminaciones. La mujer, como nosotros decimos, no hay mujer sin vanidad. Y cuando hablamos de belleza, una mujer siempre quiere más. Y es por eso que nosotros, desde las instalaciones de Alos Salón e International Beauty Academy, presentamos diferentes estilos, cortes, edades. El caso de Doña Miriam, 50 años, happy birthday, en donde la mujer tiene que lucir espectacular. Por eso decimos que no hay mujer sin vanidad. En este día, ¿qué estuviste trabajando? Y podemos ver ya el acabado de lo que es alquimia. Exactamente. Bueno, tú lo sentiste a la hora de manipular el cabello, secarlo, es totalmente fácil, no se enreda. El hecho es que se siente sellada la cutícula del cabello. Realmente se siente que ha habido un cambio en el cabello. Muchísimas gracias. Bien, chicas, ya sabemos cómo lucir espectacular, cómo cuidarse. Hoy usted, hoy es viernes de belleza y tiene que decir, hoy me quiero lucir bonito los labios. Hoy quiero ponerme un atuendo espectacular para andar siempre muy bonita. No solo por su esposo, sino de igual manera por sus hijos y más que todo por usted misma. Eso es lo que la mujer tiene que hacer. Así es. Quererse. Quererse uno mismo. De eso se trata. Soy Augusto López. Será hasta la próxima semana en un nuevo cambio de imagen. Si ha sido, lo permite un nuevo Check It Out.